Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado en Chipiona un radar operativo y funcional y una cámara térmica usados para el control de buques e aeronaves de los servicios policiales. Además, han intervenido otro radar completo que iba a ser instalado próximamente. Se han practicado tres entradas y registros en las localidades de Chipiona, El Puerto y Jerez, deteniendo a diez personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública y por pertenencia a organización criminal. Estas intervenciones se han llevado a cabo como continuación de dos operaciones realizadas, el 8 de agosto y el 1 de noviembre, cuando se intervinieron un total de 104 fardos de hachís que arrojaron un peso bruto de 3.120 kilogramos. El grupo criminal se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de hachís por las costas de Cádiz y a dar soporte a otras organizaciones mediante el control de buques y aeronaves a través del radar y la cámara térmica de uso militar desmantelados. Tras las diversas fases de la operación y como resultado de las entradas y registros efectuados, se consiguió desmantelar un radar completo, operativo y funcional instalado en un ático de la localidad de Chipiona, usado para el control de buques y aeronaves de los servicios de la lucha contra el narcotráfico, así como una cámara térmica de origen militar, robotizada y también operativa y funcional, usada para la vigilancia de la actuación de patrulleras de los cuerpos policiales. Igualmente, se intervino otro radar operativo preparado para ser instalado en una nueva ubicación próximamente. También se intervino una escopeta con 30 cartuchos. Posteriormente, otras tres personas fueron detenidas en Jerez por su presunta implicación en los hechos como miembros de la organización criminal.